la cancó de que charla nato con jesús ingachar mayor la cuna estábando va a cuy cuán y vi cut y vino dada ya acaba de jesús de ching en lancha yanda ya tiene mayor la cuna y acá taja datichero chen andy en dior a cara china tamaño vica de yula cuna ni quien donna chenina maniakara taikaha que charla hanara coana coya no na chinkuba y canaco toni niña con ira cara ya combate que charla caramacoba no una tasa ondanya nikani katy jesús yonira touchy terca tiora chara no niura tecichara tacira tati ama chiti ko yeti chiti tante emasai tanu interno canto yoyi tecichara cinti indri yi taingkai tabi koyoyoy tanyu yu taikang tino ni yosomanyu tima mayu ntoyon taninu ya kawama chiti koya tanyu yu no me nikana yi titubi kunu indi machiti takanku taoranyu kanyomtii duakku isi yi titubi ni yi yi nt nukitbiyo yi ya kakakkuu taoranyu yighanbiyo lkantii taikai tabi taikikata wankiti city 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 to niku ua tama koo ikanuminicadu yi taahwati yi nui taa nikuwa koni yi jcka wa to when niku hatinyu yi taati aji bako yonubanu yi taafi yi taat linedu yi yi taahwa kanayo tachanubi Y nos vemos en el próximo video. ¿Suscríbete al canal de YouTube? Más información se haborstehtal que es el canal. ¿Tú嗎? ¿En el sitio web? ¿Cómo estés en la ciudad? ¿Cómo estés en la ciudad? ¿Cómo estés en la ciudad? . . No, 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 no. Que les juicieras, que los vidas no se pierden, se encuentran en un desastres de los niños, y que tengan tu vida de nuestros hijos y en un desastres de la vida. Judicial para la vida, que sea un desastres de Jesucristo, que sea un desastres de Dios. Los conocimientos de los niños, donde nos matan con las personas, solo nos matan sin hacer cosas. Que si las mujeres van a ser llaman, que están siendo tan malos, En UNA se puede ver que no se puede ver el video. Ya que van diakangkana, takwa kamashiti tasio. Ya tuvi kunnu intiyo oh, ha amayu. Tan diakangkuna takwa ku masiti ikan. Titobe ni iyi no kungyo oyi. Ya que van manyebik ikan. Tuvi chuntaba ana, da sinunina matu undio tiakibini. Tabaxindio mandia hantotu kwatinuna. Cha matundio, dahante enyona tundo oh. Tanakuwa ko baanasi matundio. Ya ke van takundio na yi. Ta inganakana, towa kacitinya koyo tanyuku. Jangan kumantia chino netu undio. Basitu unatia, cha amantati nyonya ni ina nyonyibi iya. Ta kuni yakuninante ena. Masya unyana hantaku kwikayina. Ta yakan kuyinya hantabinya ayina. Ta yuwi yakani kuyi. Ti kuni na inganak kuyikonuna. Ta ta kan kuyi chini machiti tacho. Orakana yinu bati. Tobe ku hatinyu yi. Yakan watakanku manyebikang. Titubi cha matundio da animana. Iyo inga manyebik. Ya chininna matundio. Ta chino ni nanyakan ayi. Chin disa animana. Jika kuna takwa kumachiti. Ya tachi inu nyumbaha. Ta inyibi ikan kuna takwa kumatirigu. Ya cha ako uchitaan chiti. Ta inga tukuyi. Cha a unesiko chiti. Ta inga nakuna. Ta wakumanya cha a insiandu chiti. Katihesu.